Bienvenidos a Huella Chilena. En este espacio, rescatamos las biografías de personajes influyentes en la historia de Chile, desde la conquista hasta la época contemporánea. Descubre las huellas que estos personajes han dejado en nuestra sociedad y acompáñanos en este viaje a través de la historia de Chile. Hoy, la biografía de Isidora Goyenechea. Ponte cómodo que comenzamos. Isidora Goyenechea Gallo nació en Copiapó en el seno de una familia minera adinerada. Era hija de Ramón Goyenechea y Luz Gallo. En segundas nupcias, su madre se casó con Matías Cousiño, el padre de Luis Cousiño Squeya, con quien Isidora se casó. Después de enviudar en 1873, Isidora heredó una gran fortuna que unió a la suya propia. Entre sus propiedades se encontraban las minas de carbón de Lota y el parque Cousiño en la misma ciudad, construido por ella y su esposo, y el palacio Cousiño en Santiago, también construido por la pareja. Además, tenía varias haciendas, incluyendo Macul en Santiago y el marco en Melipilla. Durante la guerra del Pacífico, Isidora aportó el vapor Matías Cousiño a la escuadra, que ayudó a combatir una grave epidemia de cólera que se produjo en aquella época. Sabía usted que Isidora Goyenechea, además de su riqueza y propiedades, también fue una gran mecenas del arte y la cultura en Chile. Junto con su esposo, Luis Cousiño, fundó la Sociedad de Artesanos de Santiago en 1877, la cual tenía como objetivo promover el arte y la artesanía chilena. Además, Isidora financió la construcción de la iglesia de San Francisco de Sales y la capilla de la Inmaculada Concepción en Santiago. Gracias por acompañarnos en este breve pero fascinante recorrido por la vida de Isidora Goyenechea. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las huellas que han dejado los personajes más influyentes de la historia de Chile. Hasta la próxima.